revelan llamadas al 911 en el momento del accidente de Kobe Bryant inédito ha pasado poco más de una semana que se dio a conocer la noticia que conmocionó al mundo entero el deceso de la legendaria estrella del baloncesto su hija y siete personas más luego de que el helicóptero en el que viajaban se desplomara desde ese entonces ha trascendido todo tipo de información una más desgarradora que otras pero al final todas impactantes esta vez se trata de los audios de personas que llamaron al 911 al ver cómo caía y se estrellaba la aeronave espeluznante las conversaciones que fueron publicadas por el departamento de bomberos del condado de los ángeles revelan la preocupación de algunos testigos que vieron el helicóptero en llamas mientras que otros hicieron énfasis en las malas condiciones climáticas estoy caminando por el sendero puedo escuchar el avión creo que estaba en las nubes pero no pude verlo entonces oímos un boom y un sonido seco y luego pude ver las llamas dijo uno de los que llamó a emergencias mientras que otra persona comentó a los despachadores de la línea del 911 que el helicóptero se estrelló contra una montaña y que estaba mirando los restos en llamas me pasó por la cabeza está lleno de nubes y luego escuché un estallido e inmediatamente se detuvo indicó otro individuo al servicio de urgencias pero sin duda una de las comparaciones que llamó la atención de muchos fue que durante otra conversación un testigo describió la poca visibilidad por la niebla que había ese día de esta forma imagine saltar a una piscina llena de leche y abrir los ojos entonces todos se preguntan cómo es que decidieron volar bajo esas condiciones climáticas cabe recordar que desde el trágico siniestro se han dado a conocer muchos audios incluso el último contacto que tuvo el piloto con la torre de control minutos antes de que la aeronave se desplomara otro hecho que dejó a más de uno con la piel chinita fue el vídeo que se viralizó en las redes sociales donde se puede apreciar el preciso instante en el que cae el helicóptero y se enciende en llamas pero lo más escalofriante de esta escena fueron sin duda los gritos y el llanto de los testigos quienes temían por la vida de quienes viajaban en la nave sin saber que estarían presenciando el accidente que cobró la vida de nueve personas incluyendo a la legendaria mamba negra kobe bryant ya estás suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen nuestros vídeos trabajamos para ti con amor el equipo de me gusta pues